Bienvenidos amigas y amigos, Montesino PR, vamos a estar hablando por encimita de lo que pasó en WRC, en IWA y lo próximo que va a estar pasando en las próximas semanas, así que vamos arriba. En lo que ha sido lo más sonado, Rey González venció a Intelecto para así retener su campeonato universal. Y es así como se hace oficial la próxima semana, Alberto, el patrón, contra Rey González por el campeonato universal. Pero eso no lo es todo. Si Rey González vence a Alberto y sale con el campeonato universal, quiere una lucha por el mega campeonato de triple A. Esto es algo que se venía cocinando desde hace tiempito, ya que Alberto dijo que quería el campeonato universal. Y qué mejor forma de tener a dos de las empresas más importantes a nivel latinoamérica, enfrentándose por ambos campeonatos. Definitivamente esto puede ser un evento y un encuentro gigantesco por parte de la WRC. Se ha formado una nueva alianza y es que Orlando Toledo se ha unido a Gilbert y Gilbert se ha unido a Intelecto 5 Estrellas. Y estos estarán enfrentándose a los campeones mundiales en pareja Lightning y Mr. Big la próxima semana en Trujillo Alto. Si me preguntas, esto es una movida un poco extraña. Aquí voy a dar un poco mi opinión, a pesar de que yo sé que a muchas personas no le importa. Pero yo creo que esto era un buen momento para que Intelecto se cogiera un break, se enfriara y regresara de una forma un poco más diferente. Luego de este feudo estuvo siendo la cara de la empresa por muchos años y quizás esta rivalidad con Rey le abrió una puerta a darse un break y regresar un poco más refresh. ¿Verdad? Hacer un rebranding quizás en su personaje o seguir evolucionando. Veo que no es así, así que hay que ver qué va a estar sucediendo con Intelecto 5 Estrellas. Saban, el héroe de la nación, el doble campeón, derrotó a Gilbert para así mantener ambos campeonatos. Pero en septiembre negro se estará enfrentando a nada más y nada menos que a Mike Santana. Este había subido un video o una foto hace unos meses atrás, en el cual salía que iba a estar luchando en Puerto Rico. Pero no se sabía, eso creó un poco de revuelo en las redes sociales, así que se hace oficial. Mike Santana llega a Puerto Rico a Dudelucí por primera vez enfrentar a Saban. Mike Nice derrotó a Zion RT1 en una lucha no titular, pero esto hace que los dos se enfrenten la próxima semana en un encuentro encadenado por el cuello por el campeonato de la televisión. Y para muchos en la sorpresa de la noche, Elena venció a la recién coronada campeona femenina de la WWE, la presión Stephanie. Para así ganarse una oportunidad oficial por el campeonato femenino la próxima semana. Esto ante una gran sorpresa y ovación de la fanaticada. Entonces Amazonas estará pasando en una lucha mixta haciendo pareja con Chicano para enfrentarse a Tony Leyenda y a Kire. Para más información de lo que pasó en WWE y lo que va a estar pasando esta semana, pendientes a sus redes sociales y a su programa de televisión. Por otra parte, en IWA vimos como Jinder Mahal venció a John Hawkins para convertirse en el nuevo campeón intercontinental. Rompiendo una bandera, tirándosela por encima, teniendo careos con Sabio Vega. Definitivamente fue hizo y deshizo dentro de la IWA. Ah, esto ha sido lo único que ha salido por parte de Idol UASI que tienen que estar pendientes a sus redes sociales, su programa semanal por Tele11 y por su canal de YouTube para más información. Eso sí, cada vez más cerca el regreso del cuervo ante la venganza que solamente queda a cuestión de tiempo que va a caer sobre Pedro Portillo. Recuerda suscribirte, darle like, darle a la campanita para más contenido. Esta semana vienen video reacciones y vienen unas cositas bien interesantes, así que mantente al tanto. Gracias a todos por el apoyo estas últimas dos semanas. Recuerda comentar qué te pareció Idol UASI, qué te parece esta movida de Jinder Mahal coronándose como campeón. Qué te pareció Idol UASI, ¿crees que lleguemos a tener una lucha de campeonato contra campeonato entre el mega campeonato de la AAA y el campeonato universal de la WLUCI? Déjame acabar los comentarios. Será hasta la próxima, Corillo.